Rocky, así se llama el perro de la Secretaría Nacional Antidrogas, que en el aeropuerto detecta cuando alguna maleta tiene alguna sustancia sospechosa. Y de hecho, ayer hubo un procedimiento en la Senat, el perro Rocky detectó que en una de las maletas había droga, hicieron la verificación y encontraron ketamina y éxtasis. Esto iba a ser el paquete, iba a ser trasladado a Chile por una ciudadana chilena precisamente que quedó detenida. En concreto, la ketamina es un producto que se utiliza tanto en la medicina como en veterinaria para tranquilizar a caballos, un anestésico para caballos. Agentes especiales de la Senat detuvieron este miércoles a una ciudadana chilena de 34 años en el aeropuerto internacional Silvio Petirossi. La misma pretendía abordar un vuelo con destino a Santiago de Chile con una carga de droga. Su intención fue frustrada gracias a la reacción del can detector de drogas de nombre Rocky, que alertó a los intervinientes sobre la presencia de drogas dentro de una maleta, durante un control de rutina en el área de cargas y encomiendas de la terminal aérea. La comitiva inspeccionó la maleta en cuestión y detectó que contaba con un sistema de doble fondo, bajo el cual se ocultaban cinco paquetes que contenían ketamina y éxtasis. La mujer detenida y las evidencias incautadas fueron remitidas a la base de operaciones de la Senat por disposición fiscal. Se encontraron cinco paquetes ocultos bajo un sistema de doble fondo y dentro de estos paquetes se pudieron detectar dos tipos de sustancias. Casi o poco más de dos kilos de ketamina y casi un kilo de MDMA o éxtasis. Son ambas sustancias de síntesis que actualmente en la región está circulando mucho en el ámbito del microtráfico de drogas. Estas sustancias tienen alto poder psicoactivo. Son drogas potentes, estimulantes que lastimosamente tanto en países como Paraguay, Argentina, Chile están siendo muy consumidos.